Sí, el señor Ricardo de Arriba. Ricardo... De Arriba. De Arriba. Sí. A ver, un segundo. Sí. Sí, señor. Sí, un segundo. Ya lo atienden, ¿eh? Bueno. Sí. ¿Qué vamos? ¿El señor Ricardo de Arriba? Con el A1. Ah, sí. Señor, ¿usted llamó ayer la firma Computron para el arreglo de una computadora? No. ¿Qué firma? ¿Eh? ¿Qué firma? Computron. No, no. No tiene una computadora que tiene de ustedes que se le borró todo el sistema, toda la memoria, ¿no? No, pero nada. Inclusive, la persona que yo sabíamos de la semana pasada, inclusive mencionaban que uno de los dueños, de las personas más importantes de la firma, que le había borrado el sistema. ¿No fue usted porque él se llamaba Ricardo? No, no, para nada. ¿Usted, usted, eh? Para nada, para nada. Para nada. ¿Usted conoce de computación? Bueno, nací adentro de la computadora. No, y sin embargo, parece que lo que ustedes pedían era que, por haber hecho usted un error que borró la memoria de la computadora, no significaría que usted no sabe mucho, ¿no? Sí, pero no está en mi caso. ¿No es su caso? No, está confundido. Caray, bueno, es raro, ¿no? Porque usted tiene la voz un poquito insegura como de una persona que realmente hizo... No, no, tengo la voz así porque tira voz de que no se tira, estaba almorzando y me molesta terriblemente cuando tira almorzando aunque me llame. Claro, usted no debiera haber atendido, pero después la cagada estaba hecha, bueno. No, qué léxico. ¿Eh? Qué léxico. ¿Cómo qué léxico? La cagada. Usted hizo una cagada, señor, si borró el sistema de la computadora. No tiene ni derecho de ir a morfar o a morfarse la cagada, qué sé yo. ¿Con qué te gusta? No... ¿Hola? ¿Qué es lo que te habla? Usted está hablando con el licenciado Varela, pero usted es muy pelotudo, muy corto, no dice un coño. ¿Habla o no habla? Lo único que dijo es que estaba morfando, es lo único que dijo. Licenciado Varela. No, 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 no tengo mente, nada. No tiene presente. Lo único que tiene presente es el morfio usted. A medida que le da. Es bueno. Vaya a comer y que no le den mierda porque usted se la come también. Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Bueno, chao. Bueno, ¿eso es todo? Sí, todo, querido. Usted viene al teléfono, parece un boludo, no dice nada, medio cortado. Tengo que hablar yo para explicarle, para decirle que de la firma está y que para arreglar la computadora, que debe ser una computadora pedale. Qué boquita, qué boquita. Una computadora pedale debe tener ustedes. Sí, puede ser. No la tengo, boludo. No. Bueno, puede tener nada. ¿Pero qué vas a tener? Vos tenés una computadora de mierda. Este rey, ¿viste? Usted dónde es, oye, 21, 6, 2, 1, 2, ¿por dónde es? El culo del mundo es esto, ¿no? ¿Esto? Sí. Embarrada, 21. ¿Dónde es ir a tu señora? Embarrada, embarrada. ¿A dónde la cogemos a tu señora, es? ¿Ahí mismo? Ahí. ¿Vos sabés que andaba loco averiguando, por ejemplo? Sí, averiguaste. Por fin lo subo. Lo averiguaste. Pero no serás vos que te la agarra. No, no, yo no hago esas cosas. ¿Vos sos maricón? Yo soy maricón. ¿Sos maricón? Sí, sí. Bueno, viste, entonces es verdad lo que me dijeron, que vos en el barrio te llamaban el maricón. El maricón. Ricardo, el maricón. El, exacto. Bueno, no tengo más nada que hablar, lo único que te agradezco es que me has dicho dónde se agarchan a mi mujer. Está bien. Bueno, te la mando si querés, ¿eh? No, sí es fea, yo la conozco. No. Yo me conozco salita, loco. No sabe lo que te pones. Yo soy mujer, ese bicho. Vos, porque vos tenés cara de horto, pero ella es un ángel. ¿Un ángel? Pero no sabe. Sí, sí, la escogí a su ángel. Y a tu mujer, a tu mujer sí la agarchan. Ah, ¿mi señora? Sí. No, ni la agarchan. Yo soy maricón. Escuchas, no se dice señora pelotudo, se dice mujer, mi mujer, no mi señora. Y claro, cuando te casas en el registro de subidas te dicen marido y mujer. ¿Por qué decís señora? ¿No es que sos grasa vos? Sí, sí. Mirá, estás en barracas, ¿qué vas a hacer en barracas? No puede ser mucho literato, no puede ser. ¿De qué zona sos vos? ¿De qué? ¿De qué zona sos? De la zona céntrica. Nazca y Gaona. Ah, sí. Buenas. ¿Qué tal? De la zona céntrica. Nazca y Gaona. Ahora mira, va para ir de Nazca y Gaona hasta tu casa que estás en Barraca y que él en un helicóptero y la gran puta. Pero decí, me llamaste para gozarme, boludo, pero qué creste, boludo, que tengo acá laburando, me llama para escuchar un pajero a su bobón. Pero más que mierda te dice el teléfono, pajero. Ah, sí. ¿Eh? Pero oíme. ¡Eh, boludo, me está gozando! Oíme, ojalá pudiera. Yo soy uno de los pintores... ¡Hola! Oíme, ¿cómo querés que sea pajero si yo soy uno de los pintores sin más? Anda la concha de tu madre, ¿querés? ¿Cuándo? ¿Ahora? Ahora. ¿Te habla el pajero? No voy a poder llegar, eh. ¿Te habla el pajero? Sí. Que te coge a tu mujer. Mira, sos vivo, boludo. No, el vivo sos vos. Es salida original, que te agarchás a mi mujer. Si vos sos un tipo que no agarchás, ¿cómo vas a agarchar a mi mujer? Bueno, vos mismo lo reconociste que sos maripón. ¿Quién? ¿Vos? No, boludo. Yo no. Yo soy el electricista. Ah, el electricista. Metete el enchufe en el orto, entonces. Pero pregúntale a tu señora, que fue la que me lo sacó. Eh, ella misma, ¿no? Sí. Bueno, con vos es inútil hablar, es perder el tiempo, estirarle, como le dicen a los chanchos, estirarle... No, pero está equivocado, hermano. Vos sabés que... Yo le digo a él, le digo... Mira, hay gente, hay una persona importante ahí, le digo... ¿Cómo hago? Le digo, te voy a buscar, no te voy a buscar, no decías alguien importante, pero le digo... Yo no... Mira, tan boludo no puede ser, viste. Se ve que debes estar vendiendo muy poco, flaco. Eh, la ves que vos sos muy... Pero ya te dije, muy... Aparte de inseguro pelotudo, porque no tenés seriedad. Pero cuando la tenía en las manos tu señora, vos sabés que no decías lo mismo. No, también ella era de los pintores sin brazos. ¿Sin brazos? Sí, sí. ¿Pero lo hace con la boca? No, de rodillas únicamente. Sí, eso es lo que pensabas vos, cornudo. Y ahora, oíme, ¿y ahí qué tiene? ¿Una oficina usted? No, no, acá no. Acá no. Acá no veintiséis. Qué manga de alcahuete, mire. No. Y vos sí, alcahuete, pero recién... Pero vos te la ha tragado hablado, ¿cierto? Recibir el diplomado de alcahuete. ¿O no? Yo le digo una cosa. Podés estar, boludo, va a perder el tiempo así. No pierdo el tiempo hablando con vos. Yo disfruto, no pierdo el tiempo. ¿Qué vas a disfrutar? Vos vas a estar contándote en esos dedos. Yo disfruto porque sos un infradotado. Mirá qué palabra. Te dije, infradotado. Infradotado, sí. Con el culo de costado. Eh, eh. Eh, eh, eh. ¿Ves? ¿Ves cómo te reí? Es terrible, hijo de puta. No tenés que ser muy boludo para usar el teléfono para él. Todo en joda, también, sí. Bueno. Te vas a la concha de tu madre, la reputa madre que te reparió. ¿Hola? Sí, hablé. Sí, eh. No había alguna persona, porque yo soy de la revista Antena. Estamos haciendo una encuesta para ver opiniones del partido de ayer de Argentina e Inglaterra. ¿Hay alguna persona de sexo masculino que pueda contestar? Bueno, a ver, espere un momentito. Bien. ¿Ustedes qué tienen allí? ¿Una mobilería, es carpintería? Una mobilería de carpintería. Claro. Y, eh, este, más allá que ahora personal masculino no hay. ¿En este momento no? Bueno, ya que, ya que estoy hablando con una carpintería. Eh, nosotros, eh, los otros días queríamos poner acá en la oficina de la revista, un placar. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Pero que abriera del lado y adentro, para evitar que se rueden las cosas. Claro. Este, pueden hacerlo, y con, este, las estanterías camufladas. Bueno, mire, lo que tendría que hacer es que vamos a un carpintero a lo que quieren. Ah, sí. ¿Ustedes tienen bien? ¿Manda gente a domicilio? Sí, sí, sí. Los carpinteros trabajan por su cuenta. Claro. Y ustedes tienen, por ejemplo, el tipo de cerradura. Porque hay cerradura y cerra blanda. La cerra blanda es la que es con secreto. Sí, sí. Ustedes... No, eso se pone según lo que quiera, se compra en la ferretería. Ah, se compra en la ferretería. Claro. Eh, madera de metal no tienen, ¿no? ¿Madera? De metal. ¿Madera de metal? Claro. Vienen forradas con metal. Bueno, acá se hace todo de madera, pero si hay que forrar en algo, supongo que lo hacen también. También se puede. Bueno, entonces voy a llamar, este, si es necesario, para que venga una persona y nos dé opinión aquí mismo. Sí, cómo no. Gracias. Hola. Sí, con, eh, parapsicóloga Indra. Sí. Sí. Ah, no, yo podría hablar con la, con la doctora. Mire, en estos momentos se está atendiendo. ¿Quién le habla? Ah, yo le hablo porque, eh, un sobrino mío, se llama Raúl Tarufetti. Sí. Ha estado yendo allí, y como, eh, notamos una reacción que para este, eh, muchacho es todo, sexo y sexo desde que va allí. Yo estoy preguntando ahora si ustedes lo incitan para algo sexual o algo así. Perdón, ¿me dice el nombre de su sobrino, por favor? Sí, Raúl Tarufetti. ¿Cuánto el apellido? Tarufetti. ¿No lo conoce? No. Sin embargo, le he ido muy seguido y dice, sí, sé lo que es el término, por eso llamo. No tiene nada que ver con el sexo, señor. Y entonces, ¿por qué este muchacho cada vez que viene de allí, inclusive hay una mucama, perdónenme, hay una mucamita en casa y este muchacho llega y dice que él tiene que acostarse con la mucama? Escucha, ¿usted es el tío? El tío, sí. ¿Su sobrino cuántos años tiene? Catorce. Y bueno, si está en pleno desarrollo, creo que culpa de los otros no es. Y menos una persona de catorce años que venga, que es imposible. Si no viene acompañado con el padre o con la madre, acá una persona de catorce años es imposible que se la atienda porque es menor de edad. Claro. Y su sobrino debe estar equivocado en ese sentido, ¿eh? Mire, mire, pero... Porque acá, le soy sincera, yo tengo la agenda y no tengo a nadie registrado con ese nombre. Sí, pero... Yo soy la que toma los turnos. Y la señora jamás podrá llegar a ser una cosa de ese tipo. No, ¿sabe qué dijo? Que él ha tenido relaciones sexuales allí. No, 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 no. Ojo, ojo que esto es un consultorio, ¿eh? No. Quiere decir que ahí, eh, coger nada. Escúcheme una cosa, esto es un consultorio. ¿Usted entiende lo que significa la palabra consultorio? Sí, pero en un consultorio, ahora con tanto asunto de que casa de masaje con grenete... Escúcheme, ¿a usted le parece que esto puede ser una casa de masaje, por favor? Sí, no, casa de masaje no, pero ese chico dice que ha estado cogiendo... Pero escuché, tiene catorce años. Pero él dijo que... ¿Usted es lo que necesita ese chico? Realmente una paliza. No me haga perder el tiempo, por favor, se lo pido. Pero dice que la pareja la tiene allí. ¿Y hola? Ah, señorita. ¿Puedo hablar con alguno de los vendedores? Sí. ¿Qué es lo que necesita ese chico? Eh, no, lo que yo necesito es que un sobrino mío compró algunas cosas allí y en más de un envase le falta mercadería. ¿Cómo le falta mercadería? Claro, en lugar de una docena tienen diez. Vos sabe bien que ustedes de vez en cuando dan mercadería de menos. ¿Cómo mercadería de menos? Claro, mercadería de menos, ¿cómo te lo tengo que decir? Que en lugar de doce vienen diez. Cuando vienen diez en lugar de doce, ¿hay menos o hay más? Escúchame, señor, una cosita. ¿Acá el pedido se controla? Sí, pero lo controlan ustedes en la confianza del que compra y no controlan una mierda. Porque ustedes no miran bien. Escúchame una cosita. Si usted es el cliente, se está controlando delante suyo y usted no se fija. Por eso, porque el cliente en la confianza no se fija y ustedes le meten el perro, le dan de menos. Ay, señor, por favor. ¿Y cómo, señor, por favor? ¿Vos cuánto, cuánto hace? Escucha. Usted no puede decir en esa forma, ¿no es cierto? Que la confianza del cliente y qué sé yo. Sí, escucha. No, menos en ese tono, señor, no tiene nada que ver. Claro, porque se está controlando delante suyo. Sí, ya sé. Pero, ¿cuánto hace que trabajas allí vos? Dos años, señor. ¿Cuánto? Dos años. Mirá, si habrá guardado jabones aparte en dos años vos, eh. ¿Cómo, señor? Y claro, ¿cuántos jabones te habrá guardado para...? ¿No estás tratando de ladrona? No, ladrona no, pero por lo menos... No, es lo mismo. Escúchame, me está diciendo cuánta mercadería me guardo yo. Ladrona no. No, es lo mismo. Es una sustracción. No, es lo mismo. Es poco, ladrona es una... No, 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 no me gusta, no me gusta la insinuación, señor. Simplemente que vos te quedás con los jabones. No, señor, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer para guardarme mercadería yo? Sí, pero no sé cómo hacés, pero se la da de menos a mi sobrino. Bueno, señor, su sobrino, dígale que se finge, yo no tengo la culpa. No, no, la próxima vez que vaya mi sobrino allí, a mi sobrino allí, le voy a decir que... ¿Vos cómo te llamás...? ¿Quién es su sobrino, señor? ¿Cómo te llamás vos? ¿Quién es su sobrino? Rabufetti. ¿Quién? Raúl Rabufetti. Él va bastante seguido allí. ¿Vos cómo te llamás...? ¿Con qué nombre? Con nombre de Raúl. ¿Raúl? Sí. No, no lo recuerdo. Escucha, escucha, ¿cuántos son los que tienden ahí? Nosotras, tres chicas. ¿Tres chicas? Ah, tres mujeres. Tres mujeres. Y no te digo, le meten el perro, este estúpido va, le se queda mirando a la chica y ustedes le cuentan los jabones de a uno. No, señor, yo no le robo mercadería a su sobrino. Vos no estás robando, escucha, te estás quedando con algún jaboncito que no ha robado. Ah, yo me quedo con la mercadería de los clientes. Alguna mercadería. ¿Alguna? ¿Alguna mercadería? ¿Qué le parece que la elijo? Mirá, ¿vos cómo te llamás? Yo, Zulma, señor. Zulma. Bueno, le voy a decir a mi sobrino... Cuando cuatro y media les queda un camión en la puerta con todo lo que me robo de los clientes. ¿A las cuatro y media? Sí, cuatro y media. ¿Y con horario y todo te lleva la mercadería? Sí, sí, no, no. ¿No ves que vos me faltas al respeto? Yo le estoy hablando... No me falto al respeto, señor. ¿Y para qué te...? Oíme, pero no digo que sos ladrona, pero que te llevas... Oíme, que te llevas mercadería que aparentemente sobra y te la llevas. Ay, señor, escúcheme. ¿A usted le... ¿Quién le controla la mercadería en la puerta? ¡El dueño! Eh, bueno... Escuche... Escucha, querida. No hablemos del... No hablemos del dueño que vos sabés que es bastante tramposo, ¿no? Ah, el dueño también. Ah, no. Ah, no. Usted no... Mirá, a ver si estoy con la calle equivocada. Centenera 3113. Sí, señor. Y sí, querida. Son tramposos, querida. Vos no tanto... Todos, todos nosotros. Y oíme, ¿el nombre es Hooper? ¿De dónde sale? ¿No ves? Usted tendría que preguntarle algo. Sí, de Artusa Sociedad Anónima porque hay trampa. Porque si no pondrían directamente Artusa Sociedad Anónima, pero no es nada correcto. Y vos... No te digo ladrona. De vez en cuando algún jaboncito vos te piantabas. No, señor, venga y revíseme, por favor, se lo pido. ¿Cómo me va a decir una cosa así? No, no te voy a revisar porque imaginate, vos sos una mujercita. Yo soy... Ya, y traigo a una mujer policía, si no sacamos la duda. Y oíme, la mujer policía y una película, ¿qué cree que vaya a filmar ahí? Sí, porque... No, pero escúchame una cosita, señor. Vamos a hablar en serio. Usted no me puede decir a mí que yo al controlarme guardo mercadería de los clientes. Sí. Porque eso está muy feo. ¿Se da cuenta? Sí. Lo voy a agarrar a mi sobrino y le voy a decir, ¿para qué mierda me dijiste que...? Claro, claro. ¿Para qué me dijiste que te roban mercadería? Sobre todo con esas palabras groseras que quedan muy bien. Oíme, 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 no seas antigua. ¿Cómo decís palabras groseras mierda? Todo el mundo dice mierda. Vos viste que todo el mundo hoy sí es un boludo, es un boludo. ¿Usted me usan esas palabritas? Pero, escucha, pero son del léxico de todos los días, ¿no viste? Cuando las mismas... Las mismas chicas dicen... No, yo no se lo digo, señor. ¿Cómo no? Oíme, cuando dicen qué quilombo se armó, ¿cuántas veces lo dicen? ¿Y qué mierda? Bueno, quería seguir laburando y no te pianté ningún jabón más. Bueno... Un muchacho. Ajá. Está Esteban que tiene 22 años, él es activo únicamente. Perdón, le escucho poco. Esteban... Un muchacho. Sí. Esteban que tiene 22 años, él es activo únicamente. Ajá. El departamento privado es de 30 astrales. Sí. Después mi nombre es Ángel, tengo 21 años, hago ambas cosas en el servicio del mismo. Está bien. He sido atendido por individual en conjunto, señor, y es un servicio concreto con servicio de bar. De primer nivel. De primer nivel. Así es. Bueno, de cualquier manera, voy a ver si... yo preferiría llamar de nuevo porque no escuché bien. Bárbara, como quieras. Bueno, gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego. Sí. Ahora, a todo esto, querido amigo, masofilaxia, ¿de dónde viene el nombre? Bueno, le explico, señor. Son masajes de relance completo. Un poquito más fuerte. Son masajes de relance completo. Ajá. Está bien. Está bien. Ahora, usted me dijo que uno de ustedes es activo. Sí, el otro es ambas cosas. Es ambas cosas. Ahora, yo, yo en realidad soy pasivo. Sí. Puede ser también. Sí. Sí. Claro, el temor mío es que... con este... con este... con este... ¿Cómo nos cuidamos, por ejemplo, del poderoso drama del SIDA? Hay miles de formas, señor. ¿Ah, sí? Así es. ¿Por ejemplo? ¿Cómo? Preservativo siempre. Sí. Claro, uno está un poquito asustado ahora, ¿no? Sí. Ahora, de cualquier manera, el tema es interesante y a no ser que uno vaya y resulte defraudado porque, imagínense, ir a poner el culo en cualquier lado tampoco es correcto, ¿no? Sí. No, acá, este... está muy bien controlado, señor. ¿Usted para cuándo quiere ser atendido? Sí, yo quisiera... bueno, ustedes llaman a atender a que uno... a que uno vaya a hacer un acto sexual no es atender. Uno va allí para que... o para que se lo garchen o para que pueda garciarse alguno, que no es mi caso, ¿no? Quiere decir que usted de aquí, el viernes, el primero de mayo, ¿ustedes están también atendiendo o no? Así es, señor. Atienden, ¿eh? Sí. Ahora, entre usted y yo, no hay ninguna trapizonda, ¿no? Al ser que yo voy allí, yo soy un hombre que ya tengo 64 años y en una de esas ustedes se llegan a propasar conmigo no me gustaría. ¿A qué nivel, señor? Sí, al nivel de que se abusen de mí. Imagínense, a mí hace rato que yo sea un hombre viril no es como el aviso que salió hoy en el Clarín, ¿no vieron? Sí. El aviso de hoy en el Clarín. Sí. ¿Lo leyeron? Sí. El tipo ese de 29 años. Sí. Bueno, yo tengo 64, este tipo dice que se echa 8 polvos por día y yo a lo mejor en 4 años, de manera que por eso me estoy cuidando mucho que por más que quiera ser, tengo mucho miedo de que me rompan el culo y después el SIDA aparece en cualquier lado. Bueno, señor, si usted tiene miedo, no aparezca, no venga. Bueno, no, escuchá, fíjate cómo me atendés, no me faltes al respeto, carajo, porque vos me estás hablando de una manera como que te importa un coño si yo voy o no voy. ¡No me faltas a la mierda, forro! Pero andá la puta que te parió, ¿cómo me faltas al respeto? Hola, oíme una cosa, este, muchacho, vos llamás por teléfono, pedís un servicio cómodo que estás pidiendo. ¿Qué servicio, querido Garchar, es un servicio? Escuchame una cosa, pero si vos tenés miedo, ¿para qué llamás? Yo llamo pensando que ustedes son tipo más calavera, pero son dos reputos que no me dan ninguna seguridad. Vos antes, para insultar, primero tenés que dar la cara. Y yo te... Escuchame una cosa, porque yo te insulto a vos y yo te quiero insultar. Sí. Y yo te voy a ver personalmente. Pero escuchá... Escuchame, escuchame una cosa. Hola, hola. 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 Sí. Oíme una cosa. Sí. Para putear por teléfono, hay que tener huevo, querido. ¿Y qué te parece? Pero si vos puteás detrás de un teléfono, sos un cobarde. Pero porque... Oíme una cosa. Oíme, oíme. Te digo donde vivo. Sí. Tú a mí no me decís donde... Yo te digo todo, pero un cacho... Antes de decirme puto, antes de decirme puto, primero deberías conocerme. Oíme. Porque de repente, yo no soy ningún puto. Oíme. Si uno... Y de repente... Si uno es padre... Yo te voy a buscar. Escucha. Te pongo la máquina en la... En la oreja. Sí. La máquina de escribir. Para mí en la poronga. Pero mira que palabrota la puta madre que te parió. Y después te salgo garchendo y te afano, boludo. Ah, sí que mirá. Es pasivo. Oíme, uno es pasivo y el otro es las dos cosas y vos no sos puto. Y yo soy la concha de tu madre. Mirá que... Ahora sobre... De repente, si estamos infestados. Sí. Si tu mamá no tenía nada. Seguro que acá no tenemos nada. Porque también nos cogemos mujeres, ¿viste? ¡Qué va! Entonces, acá hay... ¡Ay! Acá hay uno que es bien machito. Sí. Esteban. Sí. Después soy yo, que aparte de que te hago el orto, te fajo. No. Este bien. Y el otro... El otro tendrá su... O sea, tendrá su cosa. Es... Oíme. Ambas cosas. Son tres ustedes. Pero sos un simple giri hijo de puta. Un trío de puto. Ven detrás de un teléfono a hablar todas estas pelotudeces. ¿Cómo detrás de un teléfono? Yo voy a ir allí. Lo voy a cagar a trom... Escúchame. No. Yo bueno, quiero que me cajes a trompada. Sí. No, a trompada no. Yo vivo, escúchame. Ecuador. Sí. Dos siete siglos. Calle de puto, ya está. Ecuador es calle de puta. Ecuador es una calle de puto. Correcto. Ya perdiste. Vení que yo soy puto. Ya perdí. Mira, yo estoy en... Malabia... Oíme. Malabia 16, 14, segundo... Malabia 16, 14... Segundo patio, preguntar por Tito. Por Tito. Y la reputa que te parió... El boludo que viste el machito por teléfono. Dame tu teléfono. Hijo de una gran puta. La concha de tu madre. Te estoy hablando. Si voy a más a los masajistas es para que te revienten el ojete, vos puto. Pero no ves. No ves que... Hijo de puto y la concha de tu madre, putazo. No ves que vos... Malabia no sé cuánto decís, pero a qué vas a vivir en Malabia. Esa no es calle de puto. Aló. Calle con de puto con SIDA. Oíme. Boludo. Puto son ustedes. Mira la concha de tu madre, putazo, puto. Puto SIDA, la concha de tu madre. Mira, boludo. Vení. Vení a buscarme. Malabia. Te pones nervioso. La concha de tu madre. Ya perdiste la niña. La puta, que te fallé. Perdiste... Antes de llamar por teléfono, maduraste. Perdiste la niña, hijo de puta. No ves que si llamas por teléfono es para que te revienten el ojete, boludo. A vos te lo revientan diariamente. Que pones aviso en los diarios para que... A vos. Maxo... Maxo Filacia. A los que vienen acá se hacen coger bien coger. Maxo Filacia, la puta que te parió. Mira el nombre. ¿Por qué no? Oíme. ¿Por qué no pones... Ponés un aviso como la gente? No digas, maludo. Mirá vos. Relax. Sí, diga. Ah, señor Ferreri. Sí. Ah, señor. Hace aproximadamente un mes, yo compré una bicicleta para un sobrino mío. Sí. Y tiene unos ligeros detalles, ¿no? Sin mayor importancia. Pero me gustaría saber cómo hacemos para arreglarlo. Y la tienen que traer acá, la dejan y la reparamos. ¿Ah, sí? Además que si la compró hace un mes, lo van a hacer sin cargo. Ah, porque tienen una especie de garantía. No, garantía no tienen, pero tienen service gratuito en los dos primeros meses. Ajá. Porque hay un pedal que se sale y el otro está flojito. Está roto. No diría que está roto, pero estropeado está. Después lo vemos acá cualquier cosa, ¿verdad? Claro, claro. No cubre la bicicleta. Sí. Usted dice... Pero valen poco y nada. Claro, no, está bien. Pero usted dice, lo vemos. Sí. Hay un señor, amigo mío, que también compró ahí una bicicleta. Sí. Y cuando tuvo algunos primer inconveniente, ustedes lo vemos, lo vemos, pero la llevó, no se la entregaba nunca, ¿no? Porque... En fin, había una falta de seriedad de su parte. Pero si todavía no empezamos a discutir, ¿estamos peleando? No, no, estamos discutiendo y estamos peleando. ¿Usted cómo mierda me dice peleando si no estamos peleando? Claro, pero usted ya me dice que yo me porté mal con otros clientes. ¿Qué es? Venga acá y yo se lo voy a solucionar. Ya se lo dije sin costo. Está bien. Yo le pregunté la vez pasada si las bicicletas eran importadas. Las bicicletas importadas no tienen garantía. Ah, ¿no tienen garantía? No tienen garantía. ¿Qué tal las hacen ustedes? No, si no podemos hacer más bicicletas nosotros. Nosotros la bicicleta que vendemos en $270 pesos para hacerla, pues, precisamos cobrarla $400. No, pero ¿no la hacen ustedes? Ya las hacemos más. O sea, es únicamente la que dice marca Ferreri. Bueno, la marca Ferreri la hacen ustedes. Esa la armamos nosotros. Y son una mierda, porque ya le digo, el pedal se sale, el otro está flojo, ojalá tuviera timbre. Bueno, tiene la calcamonía Ferreri tiene garantía. Una calcamonía... Siempre son accesorios, señor. ¿Pero por qué no se mete la calcamonía en el orto, señor? Usted me dice calcamonía. Con esa no me da seguridad. Con la calcamonía yo le doy garantía. En el orto, póngasela. ¿Qué garantía debía? ¿Por qué no te vas a la puta madre que te parió, hijo de una hermitputa? ¿Pero por qué? ¿Pero es para qué que te rompa la cara? ¿Qué vas a romper, pelotudo? Yo voy allí y te cago a trompada. Hola. Hola. ¿El espectáculo es prohibido para menores? ¿Cuál de los dos, señor? Hay uno donde está Caviar, creo. Caviar. No, ¿qué edad tiene la persona que usted va a traer? Veintisiete. ¡Ah! No, no se ríe. Veintisiete, pero no se ha desarrollado bien. Es un muchacho que tiene una deficiencia mental. De manera que, como edad, pueden tomarse catorce, quince años. No, no hay problema. ¿No hay problema? No, 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 no. Por ejemplo, sexo explícito, esas cosas. No, no, para nada, para nada. Sin embargo, usted se rió de una manera que parecía que le estaban tocando el orto y usted disfrutaba, ¿eh? Dígame la verdad. ¿Quién habla? Y vos sabés quién habla. Te habla Raúl. Yo estuve la vez pasada allí, vos en la boletería, laburando de alcahuete y vendiendo entrada para un espectáculo de mierda. ¿Y para qué vino, entonces? Y yo vine porque me dijeron que era un buen espectáculo. Ya de verte a vos en la vidriera esa de la boletería, ya era para tomarse el raje. No digo que vos tuvieras cara de orto, pero cara de culo pronunciadamente fuerte. Hola. La película Pesadilla para las 18 y 45, ¿los asientos son numerados? Señor, son sin numerados. ¿Cómo son sin numerados? ¿Cómo? ¿Cómo dice que son sin numerados? Mire lo que le pregunté. Le pregunté si los asientos son numerados. ¿Usted cómo dice? ¿Tienen números los asientos o no? Usted no me tiene que contestar así. Me tiene que decir las entradas no son numeradas, pero los asientos sí. ¿Ustedes tienden siempre así a la gente? Escúcheme, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Usted no tiene ningún gusto, porque si usted hubiera contestado bien... No, yo le contesté bien, son sin numerados las entradas. No, las entradas, pero yo le pregunté por los asientos. Pelotudo, ¿cómo? Yo le pregunté por los asientos. No, jeje, no. ¿Quién habla? ¿Cómo quién habla? Yo soy alguien que va a ese cine bastante seguido. A usted lo veo, no sé si es usted, pero uno de los dos tiene una cara de culo siempre amargado. No, no, entonces no soy yo. Ah, me parecía. No, no soy, ¿eh? Por su forma de hablar me parecía. No, no soy nada que ver, al contrario. Ah, bueno. Nada que ver. Porque uno de los dos queridos, un orto en la vidriera, ¿eh? Tiene razón, ¿eh? Ah, bueno. Tiene razón. Bueno, entonces no la sigo. Bueno, pero entonces dígame quién habla. ¿Cómo bien? Yo soy Rabufetti, Raúl Rabufetti, vivo ahí en la calle Yacucho y Charcas. La Yacucho y Charcas. Sí, por eso conozco bien el lugar, conozco bien a la gente que está en la boletería, y menos mal que usted no es el de la cara de orto porque le aseguro que el que digo yo, el que digo yo, puta, qué tipo alegre tiene una cara que toda la película parecía que fuera dramática con este tipo en la boletería. Escúcheme la verdad. No, no se ría, che. Me causa gracia lo que está diciendo. Usted me falta un poco el respeto. No, por favor. ¿Qué le va a faltar respeto? Para mí es un gusto hablar con usted. Bueno. Aunque me conocí de esa voz, ¿eh? No, que iba a ser conocida. Sí, me parece que sí. No, vos no lo ubico, ¿eh? Vos no me conocés. ¿No? ¿Seguro? ¿Querés que te dé una ayudita? Dime, sí. Yo soy puto. No, ya sé, ya sé quién es ese que está hablando. ¿Quién es? Trastornado. ¿Quién? Daniel sos. Pero Daniel, no me confundas. ¿Cómo te vas? Pero tesoro, te equivocás. Daniel es... No, mi viejo sos Daniel. Daniel es un puto viejo. No, yo... No sé qué puto es. Yo soy joven, mi amor. ¿Pero qué va a ser joven? Es un chotón de veces. Ah, mirá, chotón, qué palabra. Oíme, es una palabra... Es una palabra nueva. No, muy jová. No, chotón es de boludo muy jová. No estás al día. Las palabras del día son siempre unas inolvidables. Sos un pelotudo, por ejemplo. Pero hay que saber decirlo bien. Ahí dice gente, gente, dice pelotudo. No, pelotudo. ¿Entendiste ahora? No, tú sabes lo que sé decir. ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre? ¿Pero de parte de quién me decís eso? ¿Eh? ¿De parte de quién me decís eso? Yo, por ejemplo, esas palabras... Oíme. ...el pelear bien. Venga, sos muy... sos muy mal educado. Soy tu madre. Dejame de romper los huevos. Tienes ganas de joder, hijo de puta, de decir quién sos, por lo menos. Qué mal educado. Porque seguro que vos desconocido no sos. Es un tipo que me está rompiendo los huevos. Qué palabrón. Venís acá, te voy a culiar, es decir. No, voy a ir, te cago a trompar, hijo de una gran puta. Por... No, 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 al final... Oíme, al final muy educadito, pero ahora me faltás al respeto, hijo de una gran puta. No me tenés podrido, hijo. Pero no, es que... Fíjate vos... Fíjate vos las cosas que me has dicho. Sabés que yo te aseguro que esa voz la conozco. Y vos sabés que no puedo saber quién es el hijo de puta. Y... Oíme. Yo creo que sos danero. Oíme, para vos la mía. No, 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 no. No, no, no. Esa sí que es vieja. Es, querido. No me cargas a mí. Querido. También, si vos decís chotón... Pero escúchame más vieja que el dopes. Esa sí que es vieja. Pero... Oíme, vos decís chotón, querido. No, no, no. No, no, mira. Vos, oíme. Vos te perdiste al final. Al principio ibas bien, tenías mucho sentido del humor. Pero ahora sos una mierda. Porque has reaccionado de una manera que no va. Sí, pero tenés podrido. Sí, pero no va, no va. Mira, puedo aguantar acá. Decí que tengo tiempo, viste, como... No, no hay mucho laburo. ¿Hasta qué hora laburás hoy? Entonces te puedo... Oíme, mirá qué... Oíme, qué bárbaro que soy. ¿Hasta qué hora laburás? Ustedes son dos pajeros que están en la boletería. Todo lo que tienen que hacer. ¿Qué fila quiere? ¿Qué fila no quiere? Anda a la concha de tu hermana. Mira qué manera de laburar. Ya metí. Vos sí que sos cafiolo. ¿Por qué no buscan un laburo como la gente? Ir a hacer fuerza a algún lado, aunque sea para cagarse. Pero ir a hacer fuerza a algún lado. Ustedes son unos bacanes, viejo. Sentadito detrás de la ventanilla. Míralas en las minas. Se hacen los artistas. Y al final son una mierda. Qué minas, si no miramos nada. Ah, no miran nada. Miramos, qué cosa. Si no te aburrís. Ah, te aburrís. En serio. ¿Por qué? Oíme, ¿por qué no...? Escúchame... Buscate un laburo de verdad. No, no. Escúchame. Siempre hay algún boludo, viste, que aparece. Así como el caso tuyo, que por lo menos te entretiene. No, no. Boludo no. ¿Ves? Mirá qué palabrota. Me decís boludo. Pero la gran puta que te parió. ¿Cómo me decís ese? Escúchame. Lo ubicás bien al otro, ¿no? Al cabrón. Al de la cara de cabrón. Ah, sí. Hay uno... No sé. A lo mejor vos no sos. No, no. Vos sos boludo, pero no cara de boludo. No, no. Mira, yo no soy algo boludo. Sí. No del todo, no te creas. Te podés engañar. Hay... Un poquito de boludo tengo, ¿eh? Para vos, oíme, para vos no debe haber suspensores de boludo que sos. Pero de todas maneras, vos no sos el de la cara difícil. También es viejo eso de suspensores. Oíme. El de la cara difícil no sos vos. No, seguro, no, no. Pero igualmente sos un chabón. Sí. Escúchame, yo te digo una cosa. Si vos llegas a hablar con el que... con ese de la cara difícil... Sí. Y te hubiera rajado cada puteada, ¿ya? Y te hubiera cortado. No te hubiera dado tantas... Dame el nombre que lo llamo. No, tú eres loco vos. ¿No? Sí, lo llamo. Encima, escúchame. Pero si ustedes a veces son dos los que están en la boletería. Es que me hayas piantado el tipo parte. Sí, piantado. Ojo, eh. Y la cara de piantado... No, no. Escúchame, se te puede complicar con ese. Y la cara de piantado la tiene. ¿Complicarme no? Oíme. Si yo voy lo cago a trompar a los dos. No, si ustedes son dos maricones, querido. Un boludo maricón que... Encima por ahí son esos comilones. Ah, muy bien. Sí, ay, muy bien. No, por ahí son comilón y te estás haciendo el... Sí. Soy comilón. Soy comilón. Lo reconozco. Me gusta bastante. Pero ni quiero pensar en lo que son ustedes. Ustedes a lo mejor no son maricones, pero son dos revoludos a la guarda que están allí atrás de la boletería, el cagüete, laburando 84 horas por día. ¿Por qué no van a laburar en algo que valga la pena? Hagan... Hagan algo por el país. Vendés boletos. Pero qué laburo difícil, la puta. Hijo de puta. ¿Cómo hacen, che? Yo quisiera saber lo que hacés vos. ¿Cuánto estudiaste? ¿Qué estás haciendo ahora, hijo de puta, que no estás haciendo nada? ¿Cómo? ¿Qué vendés vos? ¿Cómo no estoy haciendo nada? ¿Qué? ¿Cómo no estoy haciendo nada? Te estoy puteando a vos. ¿Cómo no estoy haciendo nada? Joder, pelotudo. Una vez. De vez se está rascando las bolas. Debe ser un inútil, pero de alto vuelo. No tengo bolas para rascar. No tengo nada que hacer. Y entonces se pone a romper las pelotas por teléfono. Mirá. Está bien. Está bien. Vos ha dicho cosas que yo no me hubiera animado a decir nunca. Porque, Bobito, que yo no te he faltado al respeto para nada. Se me ha deslizado alguna que otra palabra SOES. Pero no es la del canal de Suecia. No es esa. ¿Eh? Me gusta esa palabra. ¿Te gustó esa, eh? Me gustó esa. Bueno, muy bien. Yo te voy a visitar personalmente. Cuando yo te diga que yo soy Rabufetti, te rompo el ojete. ¿Qué? Verí, verí, Rabufetti. Mira, tengo con quién darte acá. ¿Tienes, eh? ¿Con mi compañero? Sí. ¿Eh? Dame, dámelo. Esperá, espera un poquito. Dámelo. Esperá un poquito, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Hola? Hola. Oye, ¿y vos sos el que tiene cara de orto que está en la boletería? Sí. Y entonces, ¿por qué no te borra la cara? Vos tenés una cara que le saca la gana de entrar al cine a la gente. Sí, puede ser, eh. Algo de eso, a ver. Cara de culo, impresionante. Y este otro que está al lado tuyo, que te pasó el teléfono. Sí. Decirle que en lugar de pasarte el teléfono a vos, que se meta el tubo en el orto. Que se meta el teléfono. Que le gusta. Que se meta el teléfono en el culo. Sí, señor. En lugar de pasar con la mente. Sí, claro. Sí. Por eso, ¿él te pasó el teléfono a vos porque no se animó a meterse el teléfono en el orto? Porque hay gente. Si no se mete el teléfono, el tubo y la boletería. No, con gente también lo hace, eh. Ah, también lo hace. Sí, sí. Bueno, mirá. Te escucho muy bajito. ¿Vos qué te pasa? ¿Tenés miedo? Estoy un poco asustado. Ah, me di cuenta. Me di cuenta. Bueno, sigan vendiendo boletos. Ya me tienen con las pelotas llenas, eh. Bueno, macanoso. Chao. Claro. Ah, claro. Porque, además que yo veo jaula usada, y considerando que en segunda mano usted puede poner un aviso gratis y usar un par de líneas, ¿ustedes pusieron jaula usada? No. Esta jaula usada, ¿ustedes la venden o la compran? No, no la vendemos. Mi querido no dice nada que la venden ahí. Es que llama, llama para ver jaula usada. Y, además, es para un canario. Exacto. ¿Eh? ¿Usted para qué lo precisaba? Bueno, yo quería saber de qué tamaño tenía la jaula, porque nosotros tenemos, mire, es un poco diferente. Tenemos un orangután que hemos traído hace poco. Y queríamos ver qué jaula era. Ah, no, no es chiza para lo que usted busca. Es una jaula como para poner un canario. ¿Le parece chica para el orangután? ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted me está cargando? No, no la cargo, pero usted me dice para un canario. ¿Canario de qué color, por ejemplo? Un canario puede haber muchos, de muchos colores. Entonces, pero el que tiene, se puede usar para cualquier canario de cualquier color. Más bien. ¿Sabe por qué le digo? Porque la vez pasada tuvimos una jaulita así, y al poner la mano dentro de la jaula, el canario se asustaba. Esta jaula es para un canario, pero chiquita, grande, ¿cómo es? Grande. ¿Grande? Sí. Más o menos el tamaño, hágame el tamaño. Si quiere dejar todo, me enseña con la mano, a ver cómo es el tamaño. Gracias. ¿Se necesita? ¿Se necesita un aviso para la venta de algunas drogas, no es cierto? ¿De qué drogas? Neomicina y así. Aguérdame una segunda, por favor. ¿Cómo? De perdón. Buenas tardes. ¿Ustedes tienen un aviso de algunos productos, entre ellos Neomicina? Casi llevaron el recorte del aviso. ¿Usted me puede repetir? El que está en el tercer lugar... ¿Qué diario es ese, señor? En el diario Ámbito Financiero. A ver, pues no tengo ese diario a la vista de los segundos. No. ¿Ora, ora? Sí. No, hay un producto. ¿Fibromicina venden también? No, ¿Fibromicina? Sí. Bueno. ¿Neomicina? No, no. ¿Tetraciclina? Sí, hay varios. Todo termina así con lina, ¿no? Pero, ¿y Fibromicina no? No, ¿usted busca Fibromicina? Sí, porque me dijeron que ustedes tenían, aunque este señor que me lo dio, es un comisionista de San Nicolás, que anteriormente les compró a ustedes y la mercadería en realidad no estaba bien, ¿no? Lo único que tenía bien era el nombre. Todo lo que estaba después como mercadería era una cosa de muy baja calidad. Pero igualmente parecería que hay que ir a morir ahí. ¿Cómo es su firma? ¿La firma nuestra? Sí. Garbetti y compañía. Garbetti. Sí. ¿Usted no la recuerda? Personalmente no, pero hace menos de dos años que estoy en la empresa. Sí, bueno, pero claro, si a usted le vendieron una mercadería que estaba mal, usted trata siempre de no recordar, ¿no? No, discúlpeme, yo no tengo por qué olvidar nada. Y además... Pero se olvida, no tiene por qué olvidarse, pero se olvida, porque esta mercadería que le vendieron, que era Fibromicina o Fibromicina... No vendemos nosotros ese material. De todos los antibióticos que yo tengo, se los puedo mencionar, Neomicina, Norfloxacina, Piperacina... Sí, está bien, pero claro, Neomicina, Gentamicina, y no tengo ninguna Fibromicina, Silocina... Está bien, pero con los antibióticos que ustedes venden por la falta de seguridad, ustedes deben venderlos ya con fecha vencida y qué sé yo lo que puedo... No, porque este tipo me lo pide, pero a mí no me inspira ninguna confianza, y menos usted que habla de una forma muy insegura, ¿no? Usted tiene la seguridad de no estar inseguro. ¿Qué tipo de chiste me está haciendo usted, señor? Honestamente no lo entiendo. ¿Cómo chiste? Le digo que la mercadería es una mierda y usted me dice que es un chiste. Bueno, no lo llame, si pienso eso. No, pero dígame, la mercadería, si la mercadería es de baja calidad o es una cagada, ¿a quién mierda se pone un antibiótico de ustedes? No, no lo use. No, claro que no lo es ni en pedo, no lo voy a usar, pero de todas formas no pongan, aviso, no hagan caer a la gente porque ustedes están para la mierda con esto. ¿Sí? Sí. Bueno, lo felicito. Bueno. Buenos días, señorita. Yo le hablo por indicación de un... Yo soy comisionista del Uruguay, y me recomiendo a uno de mis clientes que averiguara un poquito más con respecto a un aviso que hay por un aparato que mejora la actividad sexual. Sí, señor. ¿Usted me puede decir algo? A ver un momentito, señora. Señor, yo estaba hablando con una señorita que iba a averiguarme algo por el aviso este del aparato que mejora la actividad sexual. Sí, yo le puedo ser útil. A ver, dígame qué precisaba. Hay un señor, que yo soy un comisionista del Uruguay, y hay un señor que tiene un aviso que es prácticamente lo mismo, pero no habla de la tecnología alemana, sino tecnología francesa. Y el biopotensor, tiene una pequeña diferencia, da, o sea, da potensor, que es de color negro, y en lugar de 45 milímetros por 5, mide 52 por 8. Sí. Ahora, él, claro, leyó el aviso de ustedes, y como con el otro, no le fue bien. Entonces, yo quería preguntarle a usted, ¿hasta qué punto la tecnología alemana realmente es buena? Mire, yo no he visto, no tengo las percepciones técnicas de lo que tiene, ¿no es cierto? Pero básicamente la tecnología alemana, todo está basado en campos magnéticos. Campos magnéticos. De onda cuadrada, ¿no es cierto? Porque en campos magnéticos hay dos tipos de onda. Hay dos tipos. Sí, prácticamente. Si hay onda tiene suidad, que es una onda continua. Sí. Y una onda cuadrada, que es pulsante, que se usa para la base de hidratación, o sea, para hidratar arterias, ¿no es cierto? Sí. Bueno, este hombre ha tenido problemas en el sentido de que él empezó a usar este aparatito. Sí. Y no le iba bien. Y, bueno, ya empezó un efecto psicológico, ¿no? Claro. Aparte yo le dije, claro, algo. Habría que ver cuál es el problema, ¿no es cierto? Ahora, ustedes dicen, el biopotensor también tiene acción a nivel femenino. A nivel femenino porque favorece la reacción sanguínea, ¿no es cierto? También, señor. Pero, por ejemplo, ustedes dicen, en el caso del hombre, dice que mide sólo 45 milímetros y 5 de alto. Es liviano indetectable y se coloca cómodamente en el bolsillo delantero del pantalón. Exacto. Claro. Y, pero abajo, dice que como es también es para mujer. Dice, a fin de lograr una relación plena en la pareja. ¿Y la mujer dónde se lo coloca? Bueno, debe lograrse que a la pelvis, en el que sea. Y, imagínense, no es serio que ustedes digan que el hombre se lo ponga en el pantalón y la mujer cerca de la pelvis. Así no van a poder coger nunca, ¿no? Claro. Porque se le arma una especie de incondicionamiento. ¿Por qué, señor? Sí, claro. Porque el hombre tiene el aparatito en el bolsillo del pantalón. Pero, señor, eso es cuando se saca el pantalón, se saca el aparatito. Es elemental eso. ¿Elemental? Elemental es una cosa de esas. Pero, perdón. El hombre lo usa, lo tiene en el pantalón. La mujer no lo usa. No van a poder garsear nunca. Bueno, señor, no hay problema suyo, entonces. ¿Eh? No hay problema suyo. No le oigo. Mire, no sé, señor. Usted opina lo que usted quiera, yo pienso como que nosotros pensamos. No, no. Usted piensa como el orto, porque usted no procede correctamente. Bueno, entonces, buenas tardes. Mucho gusto. No, no. Escúchete. Yo llamo porque un sobrino mío me dijo, o sea, refiriéndose al aviso que ustedes sacan en el clarín. Sí. ¿Él puede ir en cualquier momento? ¿Hay que solicitar horas? ¿Cómo hay que hacer? Sí, puede venir en cualquier momento, de lunes a sábado, de nueve. Perdón, no le oigo. De lunes a sábado, de nueve a diecinueve horas. Ah, de nueve a diecinueve. Treinta pesos el valor de la consulta. ¿Cuánto cuesta? Treinta pesos. Treinta. Sí, no, eso no habría ningún inconveniente. Nada más que él, él, había estado allí hace aproximadamente seis meses y había ido, atraído justamente, valga la redundancia, porque dice, le atraigo a su ser amado en doce horas. Sí. Él fue hace como seis meses y el ser amado de él no volvió más. ¿Cómo hace en un caso así? No, no sé, solo tiene que venir a hablar con el profesor. ¿Con quién? Con el profesor que lo atendió. Con las personas. ¿Cuántos son muchos que atienden ahí? Sí, son varios. Ah, sí. Por casualidad, cuando hacen este tipo de, dice, desea triunfar en el trabajo, amor, sueño, suerte, dinero, y cogen todos o hay unos que no cogen? ¿Hola? ¿Qué? Cuando usted pone todo esto es porque cogen los que están... Yo no pongo nada. ¿Eh? Yo no pongo nada. Eso lo hace una agencia de publicidad, lo sabe. Ah, pero ¿usted qué? ¿Usted qué? ¿La secretaria? Sí. ¿Que usted no se la cogen? Perdón, ¿ustedes venden alfajores? Sí, señor. ¿Y también venden en las canchas de fútbol? No. ¿En las canchas de fútbol? No. ¿Querés también se fabrican? O sea, un cliente nuestro vende, puede ser. Pero nosotros no. ¿La marca de ustedes qué es? ¿Estadium? Estadium, sí. Claro, está bien. Entonces era un alfajor de los que fabrican ustedes, que no venden en las canchas de fútbol, pero que adentro tenía cualquier cosa en el alfajor, ¿no? Ustedes la calidad está garantizada, es pareja. Señor. O a lo mejor no se están falsificando y lo venden de mala calidad. ¿Por qué me lo dijiste aquí? Sí, porque era un alfajor que, bueno, a mi sobrino se le ocurrió probarlo y era un gusto a mierda impresionante. Por eso quiero saber hasta qué punto los envíen ustedes, ¿no? Señor, mire, la fábrica hace 10 años que está. Yo hago desde el primer día, trabajo desde el primer día que la fábrica está en pie. Acá son personas totalmente decentes, correctas, hacen los controles de calidad. De fábrica sale el alfajor fabricado el día anterior. Señor, lo único que le puedo es no ser responsable si los mayoristas lo venden viejo, pero de aquí sale la mercadería que se fabrica el día anterior. De nada, que con gusto a mierda nunca. No, señor. No, porque este chico, claro, uno dice con gusto a mierda, uno nunca sabe qué gusto tiene la mierda. No le puedo a la mercadería, la consumir, se vende en todas las partes del país, jamás hemos tenido un reclamo. No ha tenido un reclamo de que esto tuviera gusto a... Vamos a decirlo un poco más, 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 más íntimo. ¿Ustedes? 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 Ah, nada, señor. El alfajor sale fresco. Sí. Los camiones, inclusive nuestros, tienen que esperar a veces que terminen de fabricar para llevar la mercadería al mayorista. De manera que excrementos ustedes no le ponen nunca. Señor, ¿cómo vamos a poner nunca? Sí, es que le gusta mierda porque le pusieron excrementos. Señor, acá se controla la fabricación, se controla la mercadería prima, es toda fresca. No tenemos, no tenemos nada. Claro. Entre usted y yo, me dice este chico que el alfajor era una caga. Parecía un análisis de materia frical en lugar de un alfajor. De todas maneras, yo le voy a decir a este chico que ustedes no tienen la culpa, ustedes lo fabrican, le ponen cosas nobles. A veces, bueno, una que otra cucaracha, pero nada más que eso. Ni cucarachas ni nada, porque acá viene desinfección, cada mes hace una infección de las fábricas. Bueno, es de... Se toman todas las medidas adidas y por haber. Entonces, claro, una cucaracha dentro de un alfajor sería una sorpresa, una ingrata sorpresa, pero porque usted me dice, cucarachas no, mierda no, excrementos de animales no, entonces no puedo decir que ese alfajor es una cagada, ¿no es cierto? Seguro, señor. Bueno, muy bien, le agradezco mucho. No, de nada. Hasta luego. Yo lo llamo porque ustedes en un aviso que pusieron en el crónica hace un mes, porque estaban regalando todo, ¿sí? Pero resulta que no regalan ni medio ustedes. Yo vi los jarritos con repisa de 18.000 mangos que tenían ustedes y los días 14.000. ¿Cómo ponen esto? Que es mentira. ¿Cómo? Que esto es mentira, no venden más barato. No sé, señor, yo no lo he puesto, el aviso lo ha puesto el dueño. No, no, pelota. Pero vos... Lo que quiere decir usted, señor... Sentido que esos son pelotudos, porque vos me tenés que contestar bien a mí. No me diga que laburás en la casa, vos sos al cagüete de la casa. Perdón, señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dos. ¿Me está hablando en serio? ¿Y cómo no te voy a hablar en serio? Si usted ni sabe con quién está hablando, señor. ¿Cómo no sé? ¿Cómo me va a tratar así? ¿Cómo te trato? ¿Dónde estoy tratando? Primero que ni sé con quién estoy hablando. ¿Vos está? Segundo, parece que hubiese comido pintura esta mañana. Pero no. Porque parece que tiene el cerebro bastante atrofiado. Atrofiado a la pelota, ¿cómo atrofiado? Hola. Hola. Sí. ¿46-5487? Sí, señor. Sí. Yo llamo porque, relacionado con un aviso de ustedes, que dice de cartas tarot. Sí, señor. ¿Ustedes quedan alguna hora para ir? ¿Se puede ir cuando uno quiera? No, siempre es con turno, sí, sí, se da hora. Pero la hora se saca en el día. El turno se pide para el día que usted quiere venir. O sea, si usted quiere venir hoy, se da turno para hoy. Pero si usted quiere venir otro día, llama ese mismo día. Sí, lo que me desorienta un poco, que dice, siéntese frente a mí sin hablar. Yo le diré cuál es el problema y la solución. Ajá. Y si yo no hablo, ¿cómo usted va a poder saber cuál es mi preocupación? Sí, se saca a través de las cámaras. Y ahora voy a ver usted por un problema, que tengo un problema sexual. Yo no le digo a usted qué pasa con el sexo, usted cómo me lo va a adivinar. Bueno, eso es una técnica de trabajo, ¿no es cierto? Está bien, pero por ejemplo, acostarse allí para probar cómo sale. ¿Pero de dónde? ¿De qué me está hablando, señor? ¿Acostarse de qué? No le oigo bien. ¿Pero de qué me está hablando? Le estoy hablando. ¿Pero cómo acostarse? ¿Acostarse acá de ninguna manera? ¿Cómo de ninguna manera? Acostado, en la cama. ¿Por qué no se va, pero a la reverenda puta madre que lo parió? ¿De parte de quién me dice eso?